Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez nos encontramos en Hilebreac Y en esta ocasión estamos aquí para No sé si logran ver aquí este numerito Aquí, mírenlo, 29, ya saben que a level 30 No, primero que todo, ya saben que esto fue lo nuevo que salió de la actualización Los niveles y todo, entonces en esta ocasión vamos a Como le digo, a llegar a 30 para probar el carro de 750 Que lo podemos, digamos, que andar a nivel 30, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí como una cámara rápida Para mostrarles rápidamente los robos y ahora nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, ya somos del nivel que se requiere para el carro Entonces, este momento aquí lo he estado esperando hace tiempito Que vengo leviando y toda la cosa Entonces, vamos a ver Leviando es subir de nivel, ¿sabes? Para que de pronto no sepan Bueno, está la base, listo, aquí va la plata por la gente Sí, 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 se decrimina la gasa del policía, bien ¡Uf! Nivel 30 ¡Bum! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, me compré el carro a ver Uff Uff, está bien, está bien, está bien Vamos a tunearlo Porque esto toca tunearlo de una La prueba es con la tuneada y todo Esto sube por aquí ¿Ves que está agarrando? Ah, acá, acá, acá Le estamos a tunearlo en el de más cercano Que diría aquí Vamos a ver, gente Claro, un 423 mil Está bien Eso es buen dinero Esperemos a ver si se desocupa Esto, gracias, nunca me había pasado Que para sí se esté ocupado Eso, que va, vamos ¿Qué tenemos este carro? Vamos, vamos, ¿a dónde es? ¿Qué sonido es este? No sé qué sonido tiene este carro Este parece como el sonido de No sé si es del Bugatti No, no, no Parece como el sonido del carro principal Vamos a tunearlo rápidamente Vamos a tunearlo rápidamente A que nos quede rápido y todo Y les digo qué tal A ver Uff Uff Uff, bueno, bueno, bueno Primero que todo Probar la velocidad A ver Probemos la velocidad Dios Uy, mi amigo tiene 8 millones Está bien Probemos la velocidad Bueno, promete Promete, promete Ay, Dios Sí, sí corre más O eso creo No, no lo sé Tocaría probarlo Con alguien al lado Hasta el momento Corre Me parece que Como que Acelera, ¿saben? El agarro O sea, corre tanto Que Parece que siempre Se irá derrapando Uy Vean No estoy hundiendo El de derrapar Ay, Dios Bueno, bueno Está bien Eso ahí no creo Empecemos a controlar Y ya nos corre Vean Pleno, ¿ya? Está que derrapando Este carro Ah, pero derrapando Tiene como más agarre Ay Papá Bueno, está bien De O sea, digamos De arranque y todo A ver Quiero verle Quiero ver El arranque Vamos a parar aquí Arranque Sí, está bien Listo Arranque está bien Ahorita Marcha atrás A ver Paremos Uy Anda de lado Uf Bueno, el marcha atrás Digamos que está como Creo que no tan rápido Como el Bugatti Pero tiene, digamos Marcha atrás Yo creo que sí Es que está muy rápido Y el derrape Y el derrape Pues está bien Entonces No, si está bueno Bueno gente Entonces Este video va hecho Para los que de pronto Tienen la duda De si lo van a comprar O no Pues miren Yo me arriesgué Y hasta el momento No me ha decepcionado Estaba Buenísimo Y ese Que corra más que el Bugatti Ya es un puntazo Aquí sí denota Porque están los edificios Denota que corre Si ven Y la marcha atrás Sí Sí Tiene, tiene Tiene buena marcha atrás Vamos a ver Eh Desde aquí A ver Un pique Allí adelante Sí corre harto Uf Sí Está bueno Listo gente Entonces hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si me quieren agregar En la descripción Estoy dejando La El link de mi Digamos que de la página Donde De Roblos Donde me pueden agregar Eh Me tienen que decir En los comentarios Que nombre es Suscríbanse Así me apoyan Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!